Hoy los llevaré a dar una vuelta sobre las calles no transitadas de vehículos en Griffey Park. Para llegar a nuestro destino necesitamos viajar aproximadamente 15 minutos sobre las calles de Los Ángeles. Calles que por supuesto siempre están llenas de tráfico. Hoy les voy a contar una de las historias tenebrosas que han sucedido en Griffey Park. Y los voy a llevar al lugar exacto donde sucedieron los hechos. Griffey Park es uno de los parques urbanos más grandes de Estados Unidos. Cubre una área aproximada de 4,310 acres. Griffey Park tiene diferentes atracciones. Una de ellas es el famoso zoológico de Los Ángeles. Otra es el observatorio Griffey Park. Igualmente tiene un museo de American West. Griffey Park es comparado con el Central Park de Nueva York y el Golden State Park en San Francisco. El parque fue donado a la ciudad de Los Ángeles en diciembre 16 de 1896 por el célebre Griffey Jenkins Griffey. Griffey Park antes era llamado Rancho Los Feliz. Otra de las atracciones que tiene Griffey Park es el famoso sign de Hollywood. Un famoso sign que identifica a la ciudad de Los Ángeles como la meca del cine o del séptimo año. Griffey Park fue donado especialmente para el uso de Los Ángeles. Sus montañas llenas de bosques y vida silvestre tienen variadas opciones para ejercitarse y para uso familiar. Hacer reuniones, fiestas al aire libre y hacer día de campo con la familia. Una de las grandes ventajas que tenemos en la ciudad de Los Ángeles es el clima. Que durante los 365 días del año siempre tenemos sol. En los días de verano son bastante calurosos, pero siempre tenemos un clima muy agradable. Como les mencionaba al principio, durante los años, Griffey Park ha formado diferente clase de historias. Algunas muy bonitas, otras con finales trágicos y algo otras que dan miedo. Hoy les voy a contar una de las historias urbanas que se han criado en este grandioso parque. Pero antes, déjenme mostrarles un poco de los paisajes que se pueden observar en este recorrido por las calles de Griffey Park. Los Ángeles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cuentan que se han escuchado voces que dicen, déjenos en paz. Gracias. 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 Gracias.